Un juez otorgó a Diego Cruz Alfonso, si recuerda quién es él, le concedió un amparo en contra de la formal prisión que le fuera dictada en enero por el delito de pederastría por el caso de violación de una menor, de esta menor Dafne Hernández. Nada más queda el caso que el juez confunde los términos ahí en el momento de darle el amparo. Sin embargo, esto no lo libera sin lugar a dudas de la acción penal porque ha sido ya inmediatamente recusado este recurso para que se investigue bien y se ponga en contexto. Marisa López Collado desde Jalapa, Veracruz. Muy buenas tardes. ¿Cómo va este asunto? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues en Veracruz ahorita estamos retomando el tema de los porquis de Costa de Oro que fue como coloquialmente o popularmente se les llamó a estos cuatro jóvenes que en el 2016 fueron denunciados por abusar de una menor de edad. El delito se cometió presuntamente en enero del 2015, cuando cuatro jóvenes de Veracruz abusaron de Dafne Ríos, quien entonces, para entonces, era menor de edad. Cumplió la mayoría de edad. Posteriormente se lo comenta a su padre. Su padre pues levanta la denuncia y todo esto, todo este contexto que te estoy platicando se situó más o menos en marzo del año pasado. Pues ahora, un año después, un juez concedió, como bien lo comentaste, el amparo a Diego Cruz, que es uno de los jóvenes acusados de pederastía y abuso sexual contra la menor Dafne Fernández. Fue el juez tercero del distrito de Veracruz, Eduardo. Lo que sucede aquí, Marisa, es que el juez tercero confunde el término, ¿no? En términos legales, la violación es la penetración con la intención de cópula y la pederastía es el abuso de un menor de edad, que son dos términos completamente diferentes, y él concede el amparo basándose en el término del delito de violación, donde dice que no hubo cópula y que, por tanto, él considera que fueron nada más roces casuales, ¿no? El hecho de que hayan forzado a Dafne, inclusive le hayan penetrado la vagina con los dedos, esto el juez considera que fue un asunto casual, ¿no? ¿Qué sucedería si le hicieran lo mismo a una de sus hijas o a un familiar de él? Efectivamente, el término que el juez dice fue un roce o frotamiento incidental. Bien lo comentas tú, como efectivamente no hubo penetración, por eso el juez concede el paro, porque dice que no quedó fehacientemente comprobado. Por supuesto, Eduardo, que hay una polémica gigante en el Estado, por supuesto que se le está pidiendo al gobernador que intervenga en este asunto. ¿Por qué? Porque al ser un caso público tiene que quedar un antecedente, porque si no queda de ejemplo de impunidad para futuros casos de futuros temas similares. Hoy el padre de la menor Dafne Fernández estuvo en entrevista en una cadena aquí estatal, en donde comentaba, a ver, esto va a quedar de antecedente para cualquier pederasta que puede pasarse o rozar a un menor, pero si no tiene intenciones de copular, entonces no será acusado de pederastía. Sí, ahí el problema, Marisa, es que no es lo mismo la violación en el término legal que la pederastía. Son dos hechos constitutivos de delito completamente diferentes. La violación como está considerada, sin lugar a dudas, implica la penetración y la intención de copula. Por eso es que es muy difícil llevar a los violadores a prisión, pero en el caso de la pederastía, ahí no hay necesidad ni de la penetración ni de la copula. Simplemente el violar los derechos de un menor ya constituyen el delito. Pues así está el tema aquí en Veracruz, Eduardo. Cabe recalcar que Diego Cruz fue extraditado de España, donde fue detenido en junio de dos mil dieciséis, y actualmente todavía está recluido en la cárcel de El Penadito en Veracruz. Hasta aquí ese reporte, Eduardo, de lo que está pasando ahora en el Estado. Pues te agradezco muchísimo, Marisa López Collado, el que nos dé la información, porque de alguna manera nos pone en contexto de la suciedad que hay todavía en el sistema de justicia a nivel estatal y federal. Muchísimas gracias, Marisa. Nada que agradecer, Eduardo. Gracias por la oportunidad y que tenga su audiencia esta tarde. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico.